De todo corazón para mis fans Toda la música la hago de corazón Me acuerdo con el coro estombado Aquí está Todo desolido Caras de los corazones No sabemos por eso ando por los míos Quieren tirarme por el piso Saben que siempre ando de fuego Y me cuidan, hermosa No pueden ser felices Envillando a la gente Cabrones, yo tengo amigas como gerentes Mi hermano le sale y me cuenta los billetes Carro en el bolsillo 50 mil efectivos Compronamos pero si yo me cambio de domicilio No recibo un concorio y nada suelto A los 17 me decían ganar eso Tuvimos el nivel Yo soy el mismo que ayer Porque ahora llevan cheques de 100 mil cada mes Y no soy humilde Porque la gente no quiere ver Pero soy el mismo que ayer